2, 1, 2, 3, 1 1, 2, 1, 2, 3, 1 Aquí está la entrada triunfal de la mascota de Buenos Días Pueblo Traída por nuestro hermano Humberto Vaquerizo, el gallito No se lo pueden perder, en vivo Oh my goodness La mascota de Radio Nuevo Comienzo Bueno de Buenos Días Pueblo El gallito mañanero Hola a todo el mundo Un saludo de los que vamos a hacer 5.7 FM Nuevo Comienzo Buenos Días Pueblo Oh my goodness Mi filliam señor ¿De acuerdo?